La línea son 110 kilómetros, 40 kilómetros son en territorio boliviano, 170 son en territorio argentino. Nuestra estimación es de que a mediados del mes de mayo iniciemos obras en territorio argentino. Tras una reunión que sostuvo el ministro de Energía Eléctrica, Rafael Alarcón, con el presidente del Estado, Evo Morales, el titular de esta cartera de Estado señaló que Bolivia invertirá 40 millones de dólares para la construcción del tendido de cables para la exportación de electricidad hacia la Argentina. No, en realidad la construcción de la infraestructura la está realizando la empresa que hemos constituido en la Argentina, que se denomina ENDE Transmisión Argentina Sociedad Anónima de Taza. ENDE tiene una filial en la Argentina, ya está constituida y ya está haciendo sus trámites respectivos y por eso nuestra estimación es que el 15 de mayo de este año iniciemos obras en territorio argentino. Nuestra estimación es un año aproximadamente en la construcción de la línea. ¿Se retifica los 100 megavatios al principio? De 80 a 120 megavatios, es un acuerdo que ya está firmado con la República Argentina. Alarcón manifestó que se prevé una exportación de electricidad al vecino país de 80 a 120 megavatios en primera instancia. Nuestra estimación es superar levemente los 1.500 megavatios. Hoy tenemos una oferta de 2.100, poco más de 2.100 megavatios. Ya tenemos excedentes. Eso nos permite manejar muy bien los temas de mantenimiento en nuestras plantas y nuestra oferta va a seguir subiendo. En algunas semanas más nuestro presidente estará inaugurando la planta solar de Uyuni que ya está en la fase final de ejecución. La autoridad explicó que se tiene en Bolivia una demanda de 1.420 megavatios, mientras que la generación de energía eléctrica es de 2.000 megavatios gracias a las plantas que ejecutó el Estado boliviano. Gracias. 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 Gracias.